Y a ver, presentamos el trámite del CURP. No es complicado, ya nos preguntaron que cómo lo sacas, es facilísimo. Véalo, por favor. ¿Te has preguntado cómo estamos identificados los más de 120 millones de mexicanos? ¿Qué sistema es el que ocupan? Bueno, la respuesta a esas preguntas es la CURP. Clave única de registro de población. CURP, larga como su nombre, la cual es utilizada para registrar e identificar de manera individual a cada uno de los mexicanos. En dado caso de ser una persona súper dotada que te sepas tu CURP de memoria, pero te lo estén pidiendo en físico y no sabes cómo obtenerla, es súper sencillo. Te lo explico. Paso 1. Ingresa a la página www.gov.mx-curp. Paso 2. Anota los 18 caracteres que completan tu CURP. Paso 3. Dale descargar PDF y en cuestión de 5 segundos tu CURP estará listo y a la mano. Ah, ¿verdad? ¿Te das cuenta cómo la tecnología se ha convertido en una de nuestras mejores aliadas? Y yo seguiré aquí diciéndote las cosas paso a paso hasta que me hagas caso. El CURP, las actas de nacimiento, cada día son más sencillas. Y agrego, el acta de nacimiento lo presentamos hace unos días, pero decía que tramites el CURP. Se hace así de fácil. El acta de nacimiento nada más le dan la pequeña, la que viene resumida. Y así es grande si tiene que hacer otro tipo de solicitud. Hay instituciones que reciben la pequeña, la que trae pocos datos. Y hay otra que necesita la de muchos datos. No se vaya, siga con nosotros. Ya viene Carlos Mota. Si se queda con él, le garantizo que es negocio. Y a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio. Soy Jorge Garralda. Agradezco su presencia. Primero, su confianza. Y un consejo sabe que no se deje. Ahí nos vemos. Gracias.